Música 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 Me quito vida, me quito vida ¿Se irán a morir? Ya, 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 te quito vida Yo me salí, yo me salí, yo me salí Me quito dos corazones Mierda ¿Qué dices? No, no, eso vamos a arreglarlo Si, si, si Es que como que el portal entendió que estamos afuera del borde Se generó afuera No sé, no sé qué voy a hacer Mariko que feo Me puse nervioso Uff No hubiera recibido daño Justamente Mariko esta muy feo Tenia menos dos corazones y medio Ahora lo solucionamos Que ponga resistencia de momento para poder entrar Yo estaba entero, si le puedes decir Si Ok, pues Un ruido chicos, estamos arreglando un problema técnico que hubo Lo siento por este problema Un ruido chicos Ajá O sea, generaron el portal en un borde y te hizo spawn Fuera de los bordes del UHC Claro Si Claro, te hizo vida Como si estuvieras a... Ok, en fin Está fuerte Está fuerte Mariko Es que baila el Nether, eh ¿Qué? Vamos a ver como lo está reaccionando Kernel Pero bueno Si, mira... Cuidado con... Con esto Si, 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 si Mira, aquí hay un horno Verga Para Broston por más... No, gana una chincheta Mariko Una chinch Una chinch Perfecto Exactamente Ok, mira Angel, te doy unas manzanas Ya se la Hacera un cofre Voy a dejar cosas Taza Que buena elección de música Kernel Ya quedó perfecto Mariko Oh dios Le queda con los en y medio, creo Bueno, tocará ser un acto Bueno, no estoy tan mal, entonces Ah, cero boludo No le regenere, ya está A ver, le voy a dar Y el cuarto Mucho hierro Si, eso siempre da miedo Nivel de edición 10 de 10 Así lo vi en el... Tengo tres corazones Pero, eso está bien Perfecto A ver Pero tienen melón Así que se pueden curar Venga Va a salir un rato No, eso No, Mariko Y eso le puedo haber pasado a Farfa También, ahora que lo pienso A lo mejor no sale en el score de guard Pero sí Se le ha subido ¿En dónde han salido? Momento pana ¿De dónde sacan esas mierdas, Mariko? Vale, necesito este carboncito Mariko, el venezolanismo se está pegando más que el coronavirus Genial, genial ¿En serio? Sí Es porque soy un ángel, bro Che, acá hay una derecha de un enderman Podríamos matarlo Oh, cuidado No, 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 no Necesitamos ir a la Nether Force ya Vale Mariko, eso acaba de pasar Ustedes tienen melones, entonces Ustedes hacen melones Lo voy a poner en la base secreta Mierda, como quedó Farfa, Mariko Vale, por aquí está tu escalera Vamos a buscar maderita Pero hay manzanas Si estoy viendo a Andrew ¿Por qué ahí aparece alguien llamado Andrew? Por aquí, por acá Vayamos a la Nether Force No me juegues, que también dejé en la mierda esta Oh, no ROLL No ROLL ¿Qué pasó? No puede ser Mariko se murió No, no, no Mariko no No, Mariko no No puede ser, Bobby ¿Eh? No, no, Mariko no No, Mariko no No, Mariko no No, no, no No, 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 no Tengo que ver eso Pausa, tengo que ver eso No, amigo, no No, 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 no Mariko se va a morir No, se lo morí No Mierda, marico No te creo nada Morí No, y yo No, ¿qué dices? Mierda, marico Estoy solo No, no, es que fue súper injusto Hay que hablar con Kerner Voy a llamarle, voy a llamarle Damos unos muy buenos episodios Lo siento mucho Bobby, qué mal, marico Ah, no, sí están, sí están Sí están, sí están Menos mal, menos mal Ok, te retransporto aquí Pero es que estamos Eh, ¿qué más tenía? ¿De la espada qué? Chavnez Qué mal, marico, qué mal Lo siento mucho, Bobby No, marico, qué feo Qué feo, qué feo No sé por qué no agarro nada Estás viendo que no agarro nada Bueno, marico, esta cosa pasa Nada puede ser perfecto Ya, tenemos que hacer tu pelo No, Dios, cómo Oh No Ah, marico Porque no se pudo meter en el portal así No te creo nada, huevón No, qué dices ¿Qué dices? Estoy solo Estoy solo No No, no Nah Fue súper injusto Sí, sí, sí Voy a llamarle, voy a llamarle Qué mal, marico Pobrecito Pobrecito, chicos Se acaba el episodio en 5, 15 segundos Ya lo explicaremos Pobrecito, huevón Pobrecito Pobrecito, marico, no Pobrecito, marico, no Pobrecito, carajo, no Pobrecito, me da mucha pena Uy, me da mucha pena Marico, pobrecito Toma, ¿quién necesita el arco? ¿Quién le falta? Lo siento, convive, lo siento Nice ¡Oh, chicos! ¡Oh, qué le pego! ¡Uy! ¡Pero sé que alguien le pego! ¡Eeeh! 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 No, el primer instante lo dejé allá porque soy un tarado, soy un pelotudo y no estoy acostumbrado a estas cosas porque es mi segundo HC dedicado ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Segundo?! ¡Ah! Me faltan dos niveles más! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Dame lo vi en cuanto necesitas! ¡Segundo?! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah!